Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Aproximadamente fueron dos años los que tomó la investigación por parte de las autoridades en donde pudieron establecer la actividad delictiva de cada integrante de esa estructura delincuencial, los cuales utilizaban el departamento del Valle del Cauca para coordinar los movimientos de sustancias estupefacientes hacia países de Centroamérica. Utilizamos un buque de la Fuerza Nacional del Pacífico, utilizamos unas tropas de asalto, utilizamos unos helicópteros, de tal manera que la operación fuera simultánea en dos sitios básicamente en la costa, en Bahía Solano y en Nuquí. Y la policía por su parte hizo lo propio con la captura en Medellín del cabecilla de la organización. En el operativo se logró la captura de cinco integrantes, entre ellos Edwin Mosquera Ibargüen, alias El Loco, Consuelo Mosquera Ibargüen, alias La Voladora, Elvis Ibargüen Kingler, alias El Mopri o Elvis, José de Jesús Angulo Pretel, alias Rufo y Jarín Saavedra Potes, alias Jarín, quienes integraban un clan familiar para el transporte de sustancias estupefacientes. En el desarrollo mismo de la operación no hubo incautación de narcóticos, básicamente era capturar a unas personas que tenían ya la orden de captura como tal, pero sí tenemos conocimiento que aproximadamente podían acopiar una tonelada mensual de alcaloides para ser enviado a Centroamérica. Dentro de la investigación se pudo establecer que alias El Loco habría utilizado su capacidad delincuencial para evadir las autoridades judiciales. Había logrado manipular, por así decirlo, fraudulentamente en la registraduría, aparecía como fallecido, lógicamente se dificultaba la judicialización de esta persona por este registro, sin embargo en actividades de policía judicial se logró establecer que esto no era así, se logró volver nuevamente a la realidad y esto lógicamente permite su judicialización y posterior captura. Importante resaltar aquí que también se le imputa a una persona que se encontró ya privada de la libertad en Buenaventura, hacía parte de esta banda y tenía una participación activa para el narcotráfico, para la actividad que realizaba. Esta organización dedicada al narcotráfico tenía como principal destino de envío el vecino país de Panamá, donde acopiaba la droga para su comercialización en países de Centroamérica. Es de anotar que esta estructura alcanzaba a recepcionar hasta una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína provenientes de la costa pacífica colombiana. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente en la ciudad de Cali por los delitos de tráfico, fabricación o porta de estupefacientes y concierto para delinquir.